Ya soy mamada Que se busque quien le va a mantequear El con la otra pasando bien rico Y a mi por boba me la va a montar Bueno, estamos en Tertuliando y volver a encontrar a Norelena Así que para nosotros es bien especial eso Tu casa es siempre esta Norelena, bienvenida Ya estoy mamada Es una canción que te vemos a toda hora promocionar por las redes Nuestra y bienvenida Bueno, un saludo muy especial para todos los televidentes de Tertuliando Muy contenta, muy feliz de estar nuevamente contigo Pedrito Gracias por el cariño y la amistad que siempre me has brindado Por abrir las puertas de este lindo canal Bueno, promocionando un nuevo tema Que la verdad crea una expectativa espectacular ¿De qué estás mamada? Y decía, pero por Dios Que a una niña de esas tan linda La tengan así ya agotada y todas las cosas Eso es como que a rabia Uno, mi amor, yo la recojo cuando quiera Porque usted se preocupa por esto Bueno, mira Pedrito Ya estoy mamada Yo creo que es un término que usamos todos Es una canción que dice Ya no te aguanto, ya estoy cansada Ya no te aguanto, ya estoy cansada Él es mi gaja de amor que me das No sé hasta cuándo tendré que esperar De que algún día me des mi lugar Ya me cansaste con tus cuentitos Ya me mamé y no te voy a rogar Ni porque fueras el mejor marido Para ponerme con otra a pelear Ya estoy mamada, de todo mamada Porque la vida me ha pagado mal Tanto joderme cuidando el marido Y en un descuido con otra se va Ya soy mamada, mamada, cansada Pues que se busque quien los va a mantequear Él con la otra pasando bien rico Y a mí por todo me la va a montar Nora Elena es una persona que cada día quiere más fans Y sobre todo los principales fans son los que conocemos Los medios que se enamoran de ti Yo soy uno enamorado 100% de tu persona Por la forma de ser, por la amabilidad Y por lo que ella siempre proyecta Y así los artistas que la acompañan te recomiendan mucho ¿Qué ha sido de Nora Elena? Pues es una cara artística, hablemos de eso Además de yo estoy mamada, ya estoy mamada Hay otros temas, hay otras presentaciones ¿Qué ha sido de ti? Anteriormente a este tema ya estoy mamada Un tema que promocionamos que titula Promete mientras mete Ah, espectacular Es un tema pues que le ha gustado muchísimo a la gente Porque desafortunadamente en este momento de la vida Pues hay circunstancias y situaciones Que la mujer se siente un poquito utilizada ¿Por qué? Porque los hombres a la hora de conquistar una mujer Pues utilizan todas, todas sus artimañas Y cuando ya consiguen su objetivo Se va Promete mientras meten el cuento de su amor Y uno siempre de buba le cree a ese señor La gente me decía cuidado que el faltón Y por ser tan ilusión Y por ser tan ilusa Jugaron con mi amor Promete mientras meten ¿Por qué seré yo tan de malas con los hombres? Si uno se entrega con todo el corazón Ellos te juran que eres todo en su vida Y apenas comen te olvidan y se van Por ser tan ciega No quise darme cuenta Que solo estaban jugando con mi amor Pero no importa porque sé que algún día Esa canalla me las tiene que pagar Promete mientras meten el cuento de su amor Y uno siempre de buba le cree a ese huevón La gente me decía cuidado que el faltón Y por ser tan ilusa Jugaron con mi amor Ay, mucho perro Y ahora que todo se siente tan fácil Pues se ha dado la vida que se subvalore tanto Las cosas bonitas que anteriormente Pues tenían tanta relevancia Y que ahora es todo tan así Temas como ese promete mientras meten Promete mientras meten Ya estoy mamada A quien le duela Que es un tema diseñado Pues digámoslo así Especialmente para la gente En mi vida Es que no voy a hacer lo mismo Y seré yo la que juegue con su amor Por ser tan ciega No quise darme cuenta Que solo estaban jugando con mi amor Pero no importa Porque sé que algún día Esa canalla me las tiene que pagar Promete mientras meten El cuento de su amor Y uno siempre de boda Le cree a ese huevón La gente me decía Cuidado que el faltón Y el daño que me han hecho Lo cobraré con traición Ay Promete mientras meten El cuento de su amor Y uno siempre de boda Le cree a ese huevón La gente me decía Cuidado que el faltón Y por ser tan ilusa Jugaron con mi amor Y por ser tan ilusa Jugaron con mi amor La madre La mamacita Lo más lindo No se te quedó Dentro del repertorio Una artista que se cuide De tener sentimientos Primero la mamá Sí, sí Imagínate Yo pienso que El ser más grande Que Dios nos ha regalado Nuestra madre Son seres que Lo aman a uno Incondicionalmente Como sea uno Bueno o malo En las condiciones que sea Siempre lo tienen a uno Oye Escuchen la madrecita ¿Se llama? ¿Cierto? Claro ¿Cómo es la canción? A mi madrecita Que es lo que más amo Quisiera decirle Algunos secretos Que he guardado dentro De mi corazón Que te quiero Que valió la pena Estar en este mundo Y conocerte a ti Ver a Nora Elena En el escenario Es revivir muchas cosas bonitas Para el repertorio variado Canciones propias Y covers Van a encontrar Cumbia Popular Ranchera Vallenato Salsa Merengue ¿Hiciste parte de orquestas como Claro Como sonora dinamite Y aparte de eso También hemos estado En diferentes lugares En diferentes programas Donde mi interpretación Ha sido solamente cumbia Prometen mientras meten Ya estoy mamada Me cansé Me cansé A quien le duela Son temas Que por Dios Son dignos de disfrutar Gracias señora Ay claro Eso Me gusta mucho Que le tiran mucho Sobre todo Ver que ella A cualquiera Que le pasa A cualquier chica Que pronto le quitan El marido Y en vez de irse A darse golpes con ella Le dice Gracias Me sacaste un problema Soy muy feliz Desde el día Que te marchaste Gracias a ella Que te alejo de mi Ay pobre ilusa No sabe que va a encartarse Con un imbécil Que no sabe ni vivir Dándole las gracias Dándole las gracias En vez de irse a pelear con ella Mejor Tranquila Y le suplico No lo vaya a devolver ¿Cómo se llama la canción? Esa gracias señora Gracias señora Para que la pida Para que la soliciten En las emisoras Para que la vean Acá en el canal De Tertuliano Soy muy feliz Desde el día Que te marchaste Gracias a esa Que te alejo de mi Ay pobre ilusa No sabe que va a encartarse Con un imbécil Que no sabe ni vivir Gracias señora Por haberse aparecido ¿Cuánto le debo Por ese humilde favor? Cuando cualquiera Carga con un mantenido La felicito Tiene usted mucho valor Gracias señora De verdad Gracias señora No lo prevengo De lo que le debe Pues que sea usted La que vive en carne propia Y le deseo suerte Con esa infeliz Gracias señora De verdad Gracias señora Pues su elección Mucho me hace convenir Pues desde ahora Gozaré de los placeres Y esa alegría Que me vuelve a revivir De verdad De verdad que hay mucho Que escuchar Con Norelena En Tertuliano Nos sentimos de verdad Felices Somos abanderados De tu promoción Porque nos gusta Por la amabilidad Por el gusto Porque vemos que Es una artista Que vale mucho la pena ¿Por qué no le contamos? Recordemos En sus redes sociales Porque ahora estás muy activa Te vemos mucho en Facebook Te vemos mucho en Instagram Bueno ¿Cómo llegar a ti? ¿Cómo se puede comentar Lo que tú haces? Bueno Claro que sí Me pueden contactar a través Pueden ver mis videos En YouTube Donde están todas Todas las canciones Que interpreto Pueden buscarme en Twitter Como Norelena Instagram Todas mis redes El Hotmail Que es NoraHelenaSanchez ArrobaHotmail.com O elcolorado626 ArrobaHotmail.com Y también quiero agradecerle A todo mi equipo de trabajo A mi manager Don Oscar Chávez A todos los medios De comunicación A mi público Hermoso Del Oriente Antioqueño Que le ha brindado Tanto cariño Y tanto amor A NoraHelena Y sigo trabajando Para ustedes Porque todas Nuestras interpretaciones Nuestro trabajo Es para ustedes Para mi gente Que lo merece Y que gracias a ustedes Somos lo que somos No quiero terminar Esta entrevista Sin recordar que NoraHelena Vive en Estados Unidos Pero que no olvide De tierra Ella es una paisana Que salió aquí Que un día Se abrió caminos Y que vuelve aquí Mostrando un talento muy grande Como es la música Y que el repertorio de ella Es magnífico Bueno repitamos Yo quiero insistir mucho Ya estoy mamada Ya estoy mamada Promete Mientras mete A quien le duela A quien le duela Mi venganza Me cansé Gracias señora Madrecita Y temas espectaculares Que lo dejo A consideración De todos ustedes Para que los disfruten Y la recuerda mucho Por dame un beso Que en Colombia La hizo mucho famosa Recordarle a Ricardo Monroy En un amigo Que está en México A nuestro gran amigo De México La persona que también Me ha sido partícipe De la carrera De NoraHelena Gracias a ti Por intermedio de él Hemos llegado también Ya a Atlanta Y eso para nosotros Es chévere Univisión En Los Ángeles California Y toda la familia Que está de nosotros Por los paisanos Que nos ven En esos países Fuera de Colombia Y dentro de Colombia Pues aquí tienen Una gran artista Es NoraHelena Sánchez Pero me encuentras No me pueden contactar Como NoraHelena Solo NoraHelena Y me dicen NoraHelena La dama de la canción La dama de la canción Sigan con nosotros La estertuleando Prometen mientras meten El cuento de su amor Y uno siempre de boda Le cree a ese huevón La gente me decía Cuidado que es faltón Y el daño que me han hecho Lo cobraré con traición Prometen mientras meten El cuento de su amor Y uno siempre de boda Le cree a ese huevón La gente me decía Cuidado que es faltón Y por ser tan ilusa Jugaron con mi amor Y por ser tan ilusa Jugaron con mi amor